aquí venimos con un bonito tema de los tigres del norte hay saluditos de la familia salvadoreña bendiciones con rosita de oliva verdad así es brotita de oliva blanca flor de asado me das un besito cuando haya lugar cuando haya lugar me mandas decir yo soy un besito y te puedo cumplir me paro en destina al verla pasar a ver si te duele de verme llorar de verme llorar por fin se arrendó hacerme preguntas por fin se arrendó y yo y yo le contesto con grande dolor no lloro por nadie solo por tu amor solo por tu amor podrá suceder que encuentro a rosita en otro poder ahí quedó la rosita ahí quedó la rosita y y y y y y y y